De la mano con Jesús Por el camino Estaba herido, estaba alejado Estaba perdido, estaba agobiado Pero tu señor llegaste a mi lado Pero tu señor llegaste a mi lado Con tus palabras tú le diste sentido a mi vida A mi vida, a mi vida, a mi vida Y en mi camino tú me acompañabas Y en mi camino tú me acompañabas Enseñándome a confiar e instruirme en tu palabra Enseñándome a confiar e instruirme en tu palabra Estaba herido, estaba alejado Estaba perdido, estaba agobiado Pero tu señor llegaste a mi lado Pero tu señor llegaste a mi lado Y ahora me doy cuenta que Jesucristo ha resucitado Y ahora me doy cuenta que Jesucristo ha resucitado Y en verdad resucitó Y en verdad resucitó Y en verdad resucitó Jesucristo ha resucitado Y en verdad resucitó Jesucristo ha resucitado La bendición, bendición Unión divina ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Yo estaba herido, yo estaba alejado Yo estaba perdido, yo estaba agobiado Pero tu señor llegaste a mi lado Pero tu señor llegaste a mi lado ¿Qué camino tan hermoso conocí a mi lado? ¿Qué camino tan hermoso conocí a si amamos? ¿Qué camino tan hermoso conocí a si amamos? Yo profesaron la palabra, la palabra de Jesús Se hizo vida la palabra, la palabra de Jesús Y yo estaba herido, yo estaba alejado Yo estaba perdido, yo estaba agobiado Pero tu señor llegaste a mi lado Pero tu señor llegaste a mi lado Y ahora me doy cuenta que Jesucristo ha resucitado Y ahora me doy cuenta que Jesucristo ha resucitado Y en verdad resucitó, y en verdad resucitó, y en verdad resucitó, Jesucristo ha resucitado Y en verdad resucitó, y en verdad resucitó, y en verdad resucitó, Jesucristo ha resucitado ¡Gracias!